Bueno hoy en este video te voy a enseñar como reemplazar tu bomba de gasolina de tu Ford Focus 2007 vean que inestable esta el motor y aqui tenemos ya lo que es la presion de la bomba de gasolina como pueden ver la aguja esta sigue eso quiere decir que hay un problema hay un problema en la bomba de gasolina que ya no esta trabajando correctamente entonces cuando esto sucede pues el motor claro va a a dar esta falla y es por eso pues que hay que cambiar la bomba de gasolina y tambien el filtro porque a veces puede ser que el filtro este tapado hay que revisar el cableado tambien por si no hay alguna algún corto aqui lo voy a acelerar para que puedan ver que puede vamos a acelerarlo se queda en 30 y empieza con el mismo problema de que la aguja esta sube y baja sube y baja sube y baja bueno vamos a a reemplazar la bomba y vamos a cambiar el filtro y vamos a chequear el cableado bueno ahora me encuentro ya aqui lo que es el tanque de gasolina tiene un un terno numero 13 ahi es el unico que vas a aflojar para poder bajar el tanque tambien tienes que eh desconectar el filtro de gasolina y pues ya despues pues bajas el tanque y despegas las mangueras que vienen de donde se coloca donde se llena el tanque de gasolina eh ya desconecte el el la electricidad que va por esta tienes que mover esto miren este es del escape esta lata aqui va lo que es el cambiando de la electricidad ya lo quite ahi esta eh lo quite y pues ahora solo voy a bajar el tanque para poder ya reemplazar la bomba ya compramos la bomba y pues ahorita estamos en este proceso de bajar este tanque bueno tuve que quitar la llanta para poder acceder a esos a esas amarraderas que estan ahi es un cubo 6 el que vas a utilizar para poder aflojar esas esas esos amarres que vienen de acá de lo que es donde se echa la gasolina son dos y pues vamos a a zafarlos para quitar esas mangueras ya que el tanque pues pueda salir libremente por la parte de abajo bueno después de estar batallando por sacar la cincha ya la sacamos ya bajamos el tanque ah pues ahora vamos a desconectar lo que es la la bomba bueno lo eléctrico ya esta desconectado solo falta desconectar la manguera esta manguera pues lleva una una esto no se hace igual a las demás que aquí se apretaba para sacar eso esto se aprieta al revés se aprieta de este lado del lado de atrás ven como libera y ahí esta ahí ya salió y ya tenemos ya un pie del tanque bueno aquí está vean bueno aquí tenemos ya la bomba afuera este es un seguro esto lo que tienes que hacer es pegarle para que esto de aquí quede acá y ya podemos sacar la bomba así que bueno vamos a a empezar a sacar esta bomba bueno no puedo hacerlo con con una mano tengo que tener las dos así que bueno pones el desarmador acá y le vas pegando hasta que esta esta pestaña llegue acá y aquí pueda ya liberar la bomba bueno aquí para sacar esta bomba aquí pegándole acá en estas partes un poco a un lado primero de ahí al otro lado y así sucesivamente para que vaya aflojando pues parejo primero acá y aquí aquí acá y así cruzado para que esto este seguro pues se pueda mover si no no va a mover bueno bueno claro lo tienes que hacer con un martillo vean ahí ya salió el seguro y aquí tenemos ya lo que es la bomba vamos a limpiar no queremos que nada de esta suciedad caiga en lo que es en lo que es en lo que es la gasolina que es la gasolina y aquí ahí y aquí fuera más fácil sopletearlo pero no tengo ningún compresor a la mano para poder hacer ese trabajo bueno aquí tenemos ya la bomba, aquí le damos vuelta estas uñitas tienen que quedar ahí ahí tenemos la bomba ahora desconectamos vamos a ver como la hacemos acá vamos a sacarla tienes que apretar este con este otro tienes que apretarlo para poder sacar la bomba vamos a ir por donde sale primero miren esto pues vamos a ver si quitamos esto hay que quitar esto para que pueda salir la bomba si no no va a salir esto es el 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 que marca lo que es cuánta gasolina tiene un poco un poco duro pero solamente aquí tienes que así lo ponemos acá que salió vean ahí salió ya y aquí tenemos la bomba bueno dejamos que bote la última gota de gasolina acá en el tanque me parece que no tiene nada pondrámosla acá y para mientras vamos a tapar lo que es el tanque vamos a hacer el reemplazo de la bomba bueno y vamos a empezar ya a sacar lo que es la bomba de gasolina o sea bueno nosotros le llamamos a esto pila es una pila eléctrica para sacar esto pues solo tienes que desarmar acá quitar el conector este quitar esto todo estos dos tornillos que van ahí para que pueda salir esta pieza para arriba claro no lo puedo hacer con una mano porque bueno esto si lo presionas para acá para abajo no te voy a enseñar esto bueno esto que ves aquí esto lo presionas para abajo y ahí sale el conector vamos a ver si sale como le digo pues tengo que hacerlo con dos manos porque con una no se va a poder bueno ya les explique aquí tienen que apretar y de ahí jalar acá quitar estos dos tornillos que van ahí y pues ya la pila va a salir libremente aquí ya quitamos el conector como pueden ver se removió el conector ahora ya quité los dos los dos tornillos que van ahí y ahora si sale ya lo que es esta las mangueras bueno otra cosa tenemos que quitar estos tornillos de los lados son cuatro 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 y de ahí pues ya sale lo que es esta toda esta esta cosa esta pieza y pues aquí ya tenemos lo que es nuestra pila vean como está de sucia como está de sucio ese filtro bueno lo vamos a limpiar y vamos a ponerle la nueva bomba eléctrica en realidad pues esta pues ya estaba dando problemas ya miren hasta una hoja tiene acá bueno vamos a instalar la nueva bueno miren parecía que teníamos un problema acá pero vean el conector de esta bomba es así y el conector de esta bomba es de esta forma entonces no tienen la misma el mismo el mismo enchufle pero acá como pueden ver ellos pusieron este cable para que puedan hacer la conexión bueno al parecer no queda pero ya metiéndolo bien si queda acá va miren es es duro es muy difícil meterlo con una mano ahí se metió miren ahí queda entonces no hay ningún problema tenemos ya lo que es la conexión de la bomba la bomba nueva y vamos a limpiar ese esa suciedad que está ahí y vamos a limpiar el filtro también de esta bomba bueno vamos a sacar esto creo que sale está bien pegado ahí miren ahí va el filtro pero necesito sacarlo vamos a sacarlo así de todas maneras porque no se puede de otra y aquí ya va saliendo ahí ya salió entonces ahora lo vamos a limpiar y esta bomba pues queda descartada esta ya no sirve vamos a ponerla la nueva bomba pero sin antes limpiar lo que es el filtro bueno y ahora que ya tenemos todo listo nuestro filtro limpio vamos a proceder a instalar las piezas vamos a poner el filtro vamos a poner el filtro esto no cabe acá por eso vamos a ponerlo aquí primero ahí sí ya quedó ahora vamos a meterlo acá apretamos nos esperamos que quede bien bien puesto y pues ahí ya está bien ahora lo que vamos a hacer es ya instalar acá aquí ya limpiamos lo que es esta parte de adentro ahora ponemos nuestra bomba acá así y ahí pues tapamos y pues quitamos esto pero no quizá todavía vamos a atornillar esta bomba traen dos filtros uno adentro y el otro va por fuera y más el que tienen en la la parte donde sale la gasolina otro filtro tenemos tenemos el último que va por acá para este para estos tornillos para estos tornillos ocupan una llave no un cubo 316 ahora vamos a hacer lo siguiente quitamos esto y ya instalamos acá un poquito más el mismo tamaño el mismo tamaño este trae un una pequeña cosita acá no sé si lo pueden ver y este pues viene normal no trae nada pero si son del mismo tamaño pero si son del mismo tamaño ahora tornillamos aquí aquí vamos a hacer lo mismo que es y ahí pues ya tenemos ya nuestra bomba armada solo vamos a ponerle lo que es el filtro en la parte de abajo y ahí está aquí está ya solo de poner bueno aquí vamos a conectar ya lo que es la bomba y pues vamos a ponerla en el tanque vamos a llevar lo que es bueno creo que ya lo llevamos bueno y hoy vamos a ir allá a instalar la bomba pusimos esto acá para que no se vaya a sentir el olor a gasolina bueno se limpio ya entonces esto va así metemos primero el filtro no olviden poner el flotador queremos limpiarlo pero bueno el flotador va atrás pero tiene que ir en la parte de adentro primero para poder ponerlo que es la bomba que es la bomba se va a dejar bueno no pero no Vamos a ver de que forma va el flotador, creo que va así. Miren que tenemos que darle forma para poner este flotador. Bueno a ver si vamos a poner el flotador, el flotador tiene que estar adentro ya. Tiene que ir aquí en ese agujero. Bueno estaba diciendo que el flotador tenía que ir primero por dentro, pero lo pusimos por fuera y pues aquí solamente vamos a meter el flotador. Ya tenemos todo adentro, ahora solo vamos a buscar la posición en la que va la bomba. Miren ahí va la bomba, ahí solo la presionas para abajo y ahí queda sujetada. Y de ahí pues solo meten las mangueras. En esa posición va porque aquí va lo que es la manguera del filtro de gasolina. Bueno después tocamos acá con un desarmador plano, le pegamos acá y queda bien apretado y ahí volvemos a poner el tanque. Bueno ya vamos a poner el filtro. Vamos a ponerlo primero porque después vamos a poner el tanque y va a costar un poco más. El filtro va acá, aquí está un perno número 8 y es el que va ahí. Ahora pues vamos allá a ponerlo para que nos quede ya fijo y ya solo podamos subir el tanque y poner las mangueras, conectar la electricidad o sea la corriente y pues ya va a estar todo ya en su puesto. Ya solo de probar la presión de la gasolina y pues que no baje la presión. Bueno aquí tenemos conectada la manguera que va a la bomba de gasolina. Si no saben cómo se traen estas mangueras pues es muy fácil, yo les voy a enseñar cómo. Vean solo aprietan acá, aprietan y va saliendo. Aprietan para que libere lo que es la manguera. Y pues nada de estarle haciendo acá, queriendo sacar estas cosas, no. Si esto que está aquí adentro está bien, no hay necesidad de cambiarle estas. Porque estas son nuevas, pero si está bien, no. Entonces esto si va, miren, de ahí para meterlo solo se mete así y eso es todo. Y lo mismo se hace con el filtro de gasolina, el mismo proceso. Así que no hay necesidad de estar con desarmadores queriendo desconectar eso, es muy fácil. Otra vez, miren, empuja acá para abajo y lo saca. Y de ahí para meterlo solo enchufla y eso es todo. Bueno, quiero hacer una corrección. Esta manguera, para zafarla, si tienes que apretar acá. Estas las aprietas y sale, aprietas el otro y sale para afuera, ven. Ahí salió. En cambio en el otro, en la otra donde va la bomba es más diferente. Acá ellos aprietas para adentro, en cambio aquí no. Aquí aprietas para afuera y esto lo sacas. Asegúrate cuando ya puedas, ya tengas el filtro aquí, meter esto bien hasta el fondo para que pueda quedar bien ensamblado. No vayas a romper ninguna de estas piezas. Porque si rompes una de estas piezas, pues tienes que comprar toda la manguera completa. Y no va a ser nada fácil porque esta manguera, como puedes ver, no lleva ningún otro empalme. Acá, sino que va directa hasta donde va el motor, donde va el riel de gasolina, donde va la válvula de presión de gasolina. Así que mucho cuidado en romper esta manguera, porque si no, pues tenemos que comprar otra manguera y no va a ser nada fácil conseguirla. Vamos a limpiar, le vamos a poner un poquito de grasa para que pueda ensamblarse fácil la tubería. Y ahí vamos a conectar lo que es el cableado eléctrico a la bomba y vamos a hacer las pruebas correspondientes para ver cuánta presión tiene. Aquí ya le dimos al switch, nos subió a 30, volvimos a apagar el switch y pues el sensor de presión del riel de gasolina, pues está bien porque no ha bajado. Ahora vamos a darle otra vez al switch on. Y vemos que subió un poquito, ahorita pues ya está listo ya para arrancar. Lo que tienes que hacer para poder medir la presión es conectar desde la bomba a un medidor y de aquí pues con una T al riel de gasolina. Ahora vamos a encender el automóvil. Como pueden ver, la aguja se mantiene estable, baja pero después sube. Pero si tienes una aguja inestable que le está haciendo así es porque la bomba no sirve o si también el filtro de gasolina está tapado. Se han ido para arriba y a medida aceleramos, sube la presión de la gasolina. Así que así es como pruebas tu bomba de gasolina, la presión que ella envía hacia lo que es el motor.